Bueno, al abogado Fernando Dalmao. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Todos vosotros. Hola, Fernando. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, perfectamente. Muy bien. Fernando, estábamos hablando de que la sentencia, según empiezan a llegar informaciones periodísticas, Marchena no va a hacer una condena, en el mejor de los casos, por rebelión, sino por conspirar para la rebelión. Para la rebelión, correcto. Pero, además, están presionando los magistrados de izquierdas para que ni siquiera se condene por conspiración a la rebelión. ¿Qué es lo que está pasando en el Tribunal Supremo para que no vean un caso claro de rebelión, donde hubo violencia, como fue el famoso golpe de Estado de 1 de octubre? Bueno, es que esto es una cosa increíble. Nosotros hemos visto, además, durante el juicio, durante las pruebas, primero las documentales y luego las testificales, porque las pruebas documentales han estado ahí. Hemos visto los coches, cómo se ha saltado la hacienda, cómo se han saltado los coches, cómo se han roto, cómo se ha utilizado la violencia, cómo ha habido acoso. Y luego hemos tenido las pruebas testificales, y hemos tenido las pruebas testificales del coronel Pérez de los Cobos, donde nos ha hablado de cuál ha sido el despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que a ellos son a los que les debemos que en este momento la unidad de España continúe. Incluso a Trapote, cómo declaraba que él, bueno, pues que hacía lo que podía al coronel Ángel Gonzalo, y por otro lado teníamos a los políticos, ¿no? Entre ellos a Nieto Ballesteros, a Ignacio Zoido, que bueno, que ya no está en política, a Soraya, que es de Santa María, que tampoco está, y Rajoy, que incluso habla con Urcullu, para que éste hable con Puigdemont, para intentar que todo esto, pues bueno, quede en agua de borrajas, ¿no? Y aquí tenemos un delito de rebelión, artículo 472 y siguiente del Código Penal. Tenemos las pruebas testificales y las documentales, y las tenemos en el Tribunal Supremo. Y a todo esto nos quieren hacer ahora entender... Don Fernando, expliquemos a los telespectadores qué significaría que no les condenaran de rebelión por rebelión, por ejemplo, si les condenaran por un delito de rebelión, ¿cuántos años serían? ¿Y cuántos años serían si solo les condenaran por sedición? La diferencia de condena. Claro, ¿no? La rebelión son 15 años. Estamos hablando de un delito contra el Estado. Estamos hablando de un delito contra la Constitución y el Estado. Artículo 472 del Código Penal y siguiente se aplicarían en grado máximo. Pero estamos hablando que estamos pervirtiendo el orden constitucional y el Estado. Y la sedición es un delito menor de orden público, que es el 544 del Código Penal, que podría llegar a una pena no superior a siete años. Y en medio están intentando tratar de hacernos, sobre todo a los juristas que tenemos conocimiento de lo que ha sido sobre todo el juicio, porque esto ha sido un juicio en el Supremo, esto no ha sido una pantomima. Vuelvo a repetir, tenemos las pruebas testificales y las documentales. Han pasado por el Tribunal Supremo y por la sala del Tribunal Supremo, han pasado desde el coronel hasta el comisario Trapote, Soraya, Juan Ignacio, el exministro Zoido, y hemos tenido absolutamente todos los argumentos para aplicar, según el Código Penal del artículo 472, por rebelión. Porque no queda otro encaje jurídico. Y nos quieren hacer entender que hay una conspiración, que partimos de un delito de sedición y que hay una conspiración para la rebelión. Pero ¿cómo va a haber una conspiración para la rebelión? ¿Será rebelión o será sedición? Porque ya no ha habido conspiración por la rebelión porque la rebelión ya se ha dado. Es que es evidente. Claro, es que es evidente. Es que es increíble que no se puede tomar el pelo. Y lo que es peor, nos están dando a entender que en medio de todo esto, que es la gran traición que ha habido a España y a los españoles, Rajoy ha pactado con Urcullu para que hable con Puigdemont, para intentar que todo esto sea una componenda y que se quede en un bajo nivel y que, como bien lo ha reconocido el mismo Urcullu en el Tribunal Supremo. Luego, entonces, aquí ha habido, por un lado, las contradicciones de la gente técnica, del coronel de Trapote, incluido Trapote, que era el jefe de los Mossos de Escuadra, que evidentemente poco de españolista tiene, Ángel Gonzalo, con el argumento político de Nieto Ballesteros, de Zoido, y el argumento político que se está intentando utilizar ahora de conspiración para la rebelión. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mundo del Rojo. A todos vosotros y encantado de haber estado. Y feliz Día de la Hispanidad. Por supuesto, eso ante todo, el 12 de octubre, ¡Viva España! ¡Viva España! Amigos y España.